¡Suscríbete al canal! Pero se quiere avanzar en la conformación de una alianza definitiva. Lo que hay que ver es cuál va a ser el rol de Mauricio Macri, en este caso en particular. Si mi ley, bueno, finalmente quiere que esta alianza se cristalice. Hay que ver cómo se termina de cerrar lo que hoy es un acuerdo legislativo muy, muy fuerte. Bueno, y en Córdoba, yo me pregunto, podemos planteárselo a la entrevistada. ¿Los votos que ha conseguido Córdoba para respaldar a Javier Milley han sido más los que supo obtener alguna vez Macri como candidato a presidente? Que le dio una victoria amplia, obviamente. ¿O son efectivamente de Javier Milley? No, yo creo que son de Milley exclusivamente. Me parece que... No nos olvidemos que cuando Milley gana las elecciones, antes de eso se dieron varias elecciones provinciales y municipales y los candidatos de Milley no sacaban ni el 1% de los votos. Y a Milley lo votaba. A Milley es el único que... Los votos son 100% de Milley. Bien. Laura Rodríguez Machado está en contacto con nosotros. ¿Qué tal, Laura? Buenas noches. Un gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, acá en mi despacho, en el Congreso, que esta semana hay algún movimiento. Pero ahí estoy viendo que se pone diputada nacional de Puntos por el Cambio y quería hacer una aclaración. Puntos por el Cambio fue el frente electoral que tiene que ver con tu pregunta y un poetud que nos llevó a participar en las elecciones. Pero en el Congreso de la Nación, Puntos por el Cambio como bloque, no existe más. El PRO tiene su bloque, el radicalismo tiene su bloque, Hacemos Federal tiene su bloque. Ese acuerdo político que se iría trabajando en la manera de interbloque no continúa y la libertad basa también tiene su bloque. Entonces nos imaginamos a futuro qué frente electoral se va a armar en Córdoba toda vez que, juntos con el cambio de la forma como fue perteneado y pensado, ya no tiene vigencia. Laura, ¿y estás trabajando junto con Gabriel Bornoroni, uno de los referentes de la libertad de avanza, para conformar ese bloque de manera formal aquí en Córdoba? No, Gabriel Bornoroni y su equipo, hasta donde sé, está trabajando por armar el partido de la libertad de avanza a nivel nacional y entre ellos el distrito Córdoba. Recordemos que el partido de la libertad de avanza no existe como partido nacional. Mi ley llega con la libertad de avanza, que es el nombre de un frente electoral que lo conforman una serie de partidos políticos que ninguno se llama la libertad de avanza. Viene el MIR o el partido de demócrata y demás y lo que entiendo que está siendo la presencia de Martín Menem en Córdoba y de Karina Miley fue todos los pasos procesales, electorales, para constituir la libertad de avanza como partido político. A partir de ahí, ellos definirán cómo manejan sus estrategias electorales en todo el país. Pero el motivo de la presencia de ellos es un trabajo electoral que están haciendo para constituir un partido político propio. Pero, Laura, José Buzániche, buenas noches. Más allá de la cuestión formal de la conformación de la libertad de avanza como partido, en términos políticos, ¿ustedes están avanzando en la conformación de una alianza junto con ellos? No, porque todavía ellos no tienen partido político que pudiera generar esa alianza. Y en segundo lugar, legislativamente estamos separados. Si bien es cierto, el PRO está trabajando de manera muy activa en la aprobación de sus proyectos, un poco como hablaba recién, es decir, trabajando desde la cocina parlamentaria, estamos trabajando con bloques separados. Ahora, entiendo dónde va tu pregunta y para ser clara, ¿cómo se percibe un frente electoral para el 2025, con elecciones de medio término, donde es necesario sumar más candidatos a legisladores que defiendan el camino a la libertad? ¿Va a ser a través de un frente electoral? Donde probablemente, si lo logra constituir el Partido de la Libertad Orsa, entendemos que también el PRO camina en ese sentido y hay que ver que otros partidos se suman a ese frente electoral. ¿El frente cívico de Luis Juez, por ejemplo, podría ser el otro? Podría ser, lo debería, digamos, no quiero avanzar sobre una definición partidaria que la van a tomar ellos, pero recordemos que Luis Juez es, hoy por hoy, el presidente del bloque de senadores del PRO en el Senado de la Nación y el camino que está siguiendo ese bloque del PRO es el mismo que te acabo de decir, así que podría ser en Córdoba también sumando al partido de Luis Juez. ¿Y cuánto puede influir, Laura, en la conformación de esta alianza, la reciente designación del expresidente Macri como presidente del PRO? ¿Puede influir a favor? Lo que pasa es que, a ver, los frentes electorales, tanto primero, tanto Patricia Burris como Mauricio Macri, que son los dos líderes que han quedado gobernando el PRO, Macri como presidente y Patricia Burris como presidente de la Asamblea, definen los frentes electorales a nivel nacional, es decir, para llevar a los diputados nacionales para el 2025. Los frentes electorales en Córdoba para llevar a sus legisladores los referentes del PRO de Córdoba lo va a constituir el apoderado de Córdoba, junto con los apoderados de los partidos de Córdoba. O sea que ahí, si bien incluye la presencia tanto de Patricio como de Mauricio, que son quienes están a favor de sumar nuestras fuerzas políticas para el cambio que sostiene Mirel, lo van a decidir las asambleas provinciales de los partidos políticos. Es decir, el Frente Cívico por su lado, el PRO por su lado, pero son las asambleas provinciales las que definen los acuerdos electorales. Seguramente, incluye, a nivel nacional, quien preside la asamblea, el partido, están, por supuesto, con la idea de seguir avanzando en este cambio de rumbo que nos debe sacar del populismo y nos va a llevar hacia el camino, digamos, de las propuestas de mi ley que fueron votadas mayoritariamente. Laura, le quiero consultar sobre un tema fuerte de la agenda parlamentaria, como es el proyecto de ley antimafia. ¿En qué punto está esto? Bueno, hoy tuvimos una reunión en el Ministerio de Seguridad separado, legisladores de la libertad de la ANSA, legisladores del PRO, mañana va la reunión SICA Radical, y creo que también están como cuatro bloques, donde en persona Patrice Bullrich está explicando el contenido del proyecto de enviar, que sería enviado en los próximos días, a los legisladores de los distintos espacios. En este proyecto habría penas mayores o tipología del delito que antes no estaban siendo contempladas, donde las organizaciones criminales con alguna complicación van a tener un tratamiento especial en el Código Penal, pero a su vez va a haber autorizaciones de determinado tipo de investigaciones que se puedan llegar y entre otras cosas las penas para los que integran una organización mafiosa de este sentido, van a ser iguales para todos los integrantes, por ejemplo, del espacio que conformen esa banda criminal al de su mayor pena. Pero va a haber una serie de medidas para la policía, para la fuerza de seguridad y también penales que son distintas de las que estamos habituados porque estamos asistiendo a organizaciones maravillosas del narcotráfico que son distintas a las que nuestro Código Penal hasta ahora viene cubano. Laura Rodríguez Machado, ha sido muy amable, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, la diputada Laura Rodríguez Machado, nos vamos a la penúltima pausa. Estamos en un ratito nada más hablando del candente tema del narcotráfico aquí en Córdoba y en el país. ya seguimos. Ya seguimos.